Etherpad es un editor de texto en línea y colaborativo, muy similar a Google Docs, pero más sencillo de usar. En la opción Create Public Pad podemos abrir un documento y compartirlo con otros sin necesidad de abrir una cuenta. Hacemos clic en la opción y vemos la interfaz donde vamos a trabajar en el documento. Las herramientas son las típicas de un editor de texto básico. En la página de inicio del documento vamos a ver un mensaje de bienvenida que vamos a ahorrar para empezar a escribir nuestro propio documento. Vemos que el URL es el mismo que vamos a compartir más tarde con nuestros colaboradores. Algo para tener en cuenta es que en este espacio escribimos nuestro nombre y se nos asigna un color. Entonces voy a poner un texto de prueba. Entonces yo voy a invitar a mis colaboradores para que respondan esta pregunta que es Etherpad. Haciendo clic en Invite voy a obtener el URL del documento que voy a enviar por mail o por mensajería instantánea. Vemos en este caso como este colaborador, Eduardo, ha hecho sus aportes en el documento, los cuales han sido señalados con un color distinto del mío. Y ahora les voy a mostrar cómo funciona la sesión de chat. La herramienta Time Slider es muy útil porque, como veremos, la herramienta Time Slider es muy útil que se despliega. Se despliega una línea del tiempo que muestra los cambios que se fueron incorporando desde el momento en que creamos el documento hasta el momento en que abrimos la herramienta Time Slider. Vemos cómo se muestran los colores asignados a cada colaborador, el número de versión con los cambios incorporados y la fecha en que fue grabado el documento. En Pack Options tenemos la posibilidad de mostrar o no los colores asignados a cada usuario, mostrar o ocultar los números de línea y ver la fuente en estilo normal o monoespaciado. También podemos importar documentos en formato de texto, HTML, documento de Word o formato de texto enriquecido, para lo cual seleccionamos el documento desde nuestra computadora. Podemos exportar el Pad en formato HTML, en formato texto plano, como un marcador y también tenemos la opción de exportarlo como documento de Word, PDF u Open Document. En la opción Saved Revisions, podremos ver las revisiones que fueron siendo guardadas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!